Cozumel es hoy el destino favorito del turismo del Caribe Mexicano, porque la mayoría de sus increíbles playas, además de conservarse semivirgenes, se mantienen todo el año exentas de sargazo. Cuando uno piensa en Quintana Roo se imagina este tipo de playas, con arena blanca, agua cristalina y tonos azul turqués en el agua, no la porquería de sargazo que está llegando a las costas del Caribe Mexicano, nosotros nos encontramos hoy en Punta Sur, aquí en Cozumel, y llegamos nuevamente a la Riviera Maya, para encontrar los lugares donde es menos probable que te encuentres con el sargazo. Y es que la costa oeste de Cozumel, rodeada de una gran riqueza natural, es ese lugar que en cualquier época en que la visites, no te puede decepcionar. Cozumel es una isla ubicada frente a Playa del Carmen, lo más común es llegar en ferry cuyo viaje redondo encuentras desde 270 pesos, sin embargo en esta ocasión, nosotros llegamos en un vuelo directo desde la Ciudad de México. Si no tienes transporte contratado con tu vuelo cuando llegues a Cozumel, no te preocupes, puedes contratar uno aquí en el aeropuerto desde 81 pesos por persona hasta 132 pesos, esto depende mucho de la zona a la que vaya. Nosotros vamos a la zona centro y se preguntarán ¿Por qué no se han subido al transporte? Pues bueno, vamos a hacer trampa, nos platicaron que saliendo del aeropuerto de Cozumel, nada más tenemos que cruzar la avenida, y tomar un taxi que nos va a cobrar 60 pesos por los dos, saben que nos gusta ahorrar así que vamos a hacerle así. En Cozumel abundan las actividades para los visitantes, y cualquier oportunidad es buena para aprovechar y ofrecerte información para que contrates un tour. En este viaje queremos explorar la costa oeste y disfrutar de San Miguel de Cozumel, que es la ciudad que concentra al turismo en la isla, luego vamos a hacer el tour de los arrecifes para conocer palancar y nadar en el cielo, también vamos a visitar Chancanap y el Parque Punta Sur, y cerrar el circuito turístico de la isla conociendo la zona arqueológica de San Gervasio, que queda al norte de Cozumel, pero antes de hacer todo esto, vamos a instalarnos en el departamento que rentamos para esta aventura. Ubicado en el corazón de Cozumel, encontramos este Airbnb con capacidad para alojar hasta 6 personas a muy buen precio, con aire acondicionado, sala, cocina y baño privado, esta es una gran opción si visitas Cozumel con toda la familia, y piensas pasar la mayor parte del día explorando la isla, te dejamos el enlace en la descripción del video para que también te quedes aquí. Ya nos instalamos, ya les tengo mucha información para compartir, acerca de cómo moverse en Cozumel, lo más recomendable definitivamente es rentar un carro, los precios van desde los $750 hasta los $900 pesos por carros pequeños, según lo que hemos visto hasta el momento, nosotros todavía no sabemos qué vamos a hacer porque pues llegamos un poquito tarde, ahorita vamos a ver qué comemos, probablemente mañana si rentemos un auto para poder movernos en la isla, o quizás rentemos un scooter. Comimos súper rápido porque teníamos mucha hambre, se nos olvidó grabar lo que comimos, pero bueno lo hicimos en este local que se llama El Coctelito, está bien sabroso, el promedio de la comida, la carta por persona aquí en Cozumel, en el lado del malecón es de $200 a $280 pesos por persona, vamos a ver el atardecer, ¡Chequen qué bello está! El malecón de Cozumel es probablemente el mejor sitio de Quintana Roo, para disfrutar de una puesta de sol, el ambiente es muy relajado y familiar, sin tanto ajetreo como en destinos súper desarrollados, como Playa del Carmen o Cancún. Aquí puedes sentir la tranquilidad de un pueblo costero, y verdaderamente relajarte con el sonido del mar. La otra forma de visitar Cozumel es a bordo de un crucero caribeño, los verás llegar en la mañana y partir al ocultarse el sol. La mayoría de los visitantes se marcha de la isla después de ver el atardecer, así que si tu plan es venir un solo día, toma la precaución de llegar por lo menos 10 minutos antes de que se marche el ferry, para que encuentres buen lugar. Si te quedas a pasar la noche, visita la Plaza Principal de San Miguel, las Fuentes Danzantes ofrecen su espectáculo gratuito a partir de las 8 de la noche, y es un punto de reunión obligado donde el ambiente es tranquilo y seguro. A nosotros nos pareció una excelente opción para cerrar nuestro primer día en la isla, no te las puedes perder. Muy buenos días chicos, hoy amaneció soleado aquí en Cozumel, afortunadamente según el Observatorio Ciudadano del Sargazo, hay poca presencia del alga hoy en esta isla, así que vamos a aprovechar para hacer el tour de los arrecifes, queremos conocer el cielo, nadar por encima de las estrellas de mar, y bueno, pero primero vamos a tener que desayunar, porque como siempre ya nos anda de la comida. Para desayunar, nuestro olfato nos llevó a una panadería fabulosa llamada El Maple, aquí te recomendamos tomar su delicioso café y probar su variedad de crepas saladas y dulces, vienen muy bien servidas y te sugerimos desayunar lo suficiente, antes de embarcarte a los arrecifes para que tengas mucha energía para nadar. Vamos a comprar esto. Está bien bueno. Aquí en Cozumel lo principal es conocer el cielo, visitar los arrecifes y hay dos formas de hacerlo, una es rentando un carro que tú mismo vas manejando por la costera, hasta llegar a las playas más cercanas a estos puntos y ya de ahí tomar una lancha que te acerque, o la otra es contratar un tour de lancha que sale desde el puerto de San Miguel y te lleva pues directo, dura cuatro horas, entonces ahorita ya va a salir nuestro transporte, bueno nuestra lancha con fondo de cristal, no incluye más que algunas bebidas, creo que seis por persona, nos costó $650 pesos, pero le tuvimos que estar buscando porque nos lo querían dar en $1200, después en $800, después en $700, hasta que encontramos a un joven que nos lo vendió en $650, ya vámonos porque nos andan meternos al mar. A este paseo lleva solo lo indispensable, traje de baño, bloqueador solar biodegradable, una gorra y gafas para protegerte del sol, el horario para hacer el tour de los arrecifes es de 10 de la mañana a 2 de la tarde, porque en estas horas la luz ayudará a que veas los espectaculares colores del mar Caribe, así que prepárate para sorprenderte. La primera parada es en la zona de Palancar, aquí vamos a nadar entre peces de colores y a mirar uno de los arrecifes mejor conservados de Quintana Roo. El equipo de snorkel ya viene incluido, pero también puedes llevar el tuyo si así lo prefieres. Es impresionante la cantidad de peces que van a rodearte mientras exploras este sitio, no gastes toda tu energía aquí porque aún queda visitar el arrecife Colombia y nadar en el cielo, que es el principal atractivo de la isla, y por lo que muchas personas sueñan con visitar Cozumel. El cielo es un gran banco de arena situada aproximadamente a 800 metros de la costa de la isla, y es considerada como un santuario de estrellas de mar porque es común encontrarlas concentradas aquí. Las estrellas de mar son seres sumamente especiales, hay alrededor de 2.000 especies identificadas en el mundo, y son capaces de regenerar partes de su cuerpo si son atacadas. Nuestra expectativa era encontrar muchas estrellas de mar, porque en las fotos de las agencias de viajes se pueden ver decenas de estos invertebrados descansando en la arena, mientras los modelos nadan encima de ellas. Pero la realidad es que muchas de estas especies ya están en peligro de extinción debido a la actividad humana. Desgraciadamente las personas no saben que tocar a las estrellas de mar puede significar su muerte, y solo basta observar las redes sociales para ver cientos de fotos de turistas, que incluso han sacado a las estrellas del agua condenándolas a morir intoxicadas minutos después de la selfie. ¿En verdad vale la pena intercambiar la vida de una estrella de mar por unos cuantos likes? Si visitas Cozumel evita tocar las estrellas y comparte esta información con todos los que te acompañen, es importante difundir esto, porque nadie quiere ver un cielo sin estrellas. La siguiente parada del paseo es en el Cielito, este es un lugar privilegiado para nadar en aguas poco profundas, y disfrutar el resto del paseo ya sin equipo de snorkel ni flotadores. Nos regresamos satisfechos de haber disfrutado y aprendido más sobre la naturaleza, y sobre todo agradecidos de haber encontrado un paraíso libre de sargazo. Como recomendación no se quiten el brazalete antes de bajar del bote, porque puede que se los pidan aquí al llegar al muelle, y además pueden acceder a los sanitarios si lo traen con ustedes. Otra recomendación es que si vienes con niños traigas sus goggles o snorkel de su tamaño, porque los que ofrecen en el tour es únicamente para adultos. Ahorita ya nos vamos a cambiar y vamos a buscar qué comer, porque ya tenemos mucha hambre. Después de comer buscamos dónde rentar auto para la siguiente aventura. En las arrendadoras hay diferentes tarifas según el tipo de auto ... ... y el tiempo que quieras utilizarlo. Para rentarlo te pedirán tu tarjeta de crédito ... ... o un depósito en efectivo, así como tu licencia de manejo. Ahora vámonos a descansar porque tenemos muchos planes para mañana. Cozumel es uno de los primeros lugares en recibir la Luz del Sol de México, únicamente superado por Isla Mujeres más al norte de Quintana Roo, por lo que queríamos captar esos primeros rayos de luz ... y manejamos hasta la costa este para recibirlos. La única manera de ver el amanecer aquí en Cozumel ... ... es muy tempranísimo llegar a Mezcalitos ... ... y para llegar acá tuvimos que rentar un carro. Hay muchos precios, hay muchos lugares ... ... y chicos, creo que lo barato sale caro. Ahorita les vamos a enseñar qué cosas rentamos, pero bueno, estamos muy contentos de que ... ... al menos llegamos andos y salvos. El auto por fuera no se veía mal, pero por adentro se sentía que apenas se movía. Aquí tuvimos que tomar la decisión de regresar el auto de inmediato ... ... o continuar con lo que habíamos planeado. Optamos por seguir adelante y con mucha precaución, nos fuimos manejando 7 kilómetros hacia el oeste ... ... para encontrar el acceso hacia la zona arqueológica maya de San Gervasio, ... la primera atracción turística que queríamos visitar este día. De los 10 yacimientos mayas identificados en la isla, San Gervasio sin duda es el más importante de todos. Se dice que su nombre original fue Tantuncus Amil, que en maya quiere decir la tierra plana de las golondrinas. Se trataba de un sitio de peregrinación religioso, cuya entrada simbólica era este arco de piedra ... ... que representa el límite entre lo mundano y lo sublime. San Gervasio es la zona arqueológica de Cozumel y tiene un costo de $183 pesos por persona. Es un lugar súper natural y te recomendamos traer un buen repelente de mosquitos ... ... porque lo vas a necesitar. Aquí anda con mucho cuidado porque hay diferentes insectos, ya nos tocó ver arañas, también casi pisamos un cangrejo, hay iguanas, así que cuando lo visites anda con mucho cuidado y con respeto. En esta espesa selva que rodea San Gervasio se cree que habitan los aloches, gente pequeña que resguarda la naturaleza y que puede transformarse en animales ... ... o disfrazarse de piedras para que no podamos verlos. Todavía hay muchas cosas que no sabemos del mundo en el que vivían nuestros ancestros. Esta zona arqueológica tiene una historia bastante interesante, aquí peregrinaban los Zaha'u, los grandes señores mayas, por lo menos una vez en su vida para adorar a la diosa Ixchel. Y si quieren visitarlo y tenerlo solo para ustedes, tienen que llegar entre 8 y 9 de la mañana, porque a las 10 se bajan todos los turistas que vienen de los ferries, también de los cruceros y entonces pues ya se llena la zona arqueológica. La pueden recorrer en 30 minutos, 45 si contratan un guía, tiene un costo de 400 pesos y bueno pues vámonos ya de refrescar en una playa, porque está haciendo muchísimo calor. El siguiente punto que queremos visitar es el Parque Ecoturístico Punta Sur, y para llegar allá manejamos unos 52 kilómetros por la costa este de Cozumel, de este lado de la isla se concentra de manera excesiva el sargazo y se aprecia un mal olor. Nuestra expectativa es no encontrarnos con el alga en las playas del Parque Ecoturístico, cuyo acceso tiene un costo de 288 pesos por persona. Este parque recibe decenas de visitantes diarios atraídos por el agua cristalina de su costa blanca, ... además de ser otro lugar excelente para snorkelear y relajarse frente al mar. Aunque la playa estaba 100% libre de sargazo, nos tocó encontrar el agua rebotada por la tormenta de la noche, así que prácticamente no se veía nada en el agua, pero eso no es motivo para decepcionarse, siempre encontramos algo más que nos deje satisfechos. Además de la playa, aquí dan un tour por la Laguna Colombia, y hay un faro escénico que te permite tener una perspectiva única de la belleza natural de Cozumel. Para completar tu visita al Faro, recuerda pasar al Museo Naval y aprender sobre la fauna marina, la náutica y la historia de Cozumel, queda justo abajo del Faro Celaray. Cozumel sin duda es un gran lugar para visitar, no puede faltar en tu lista de viajes por realizar. Ya nos surgía devolver ese auto chicos, porque estaba en pésimas condiciones, yo sentía que en cualquier momento nos iba a dejar botados en la carretera, nos arruinó un poquito el plan de hoy, pero es que tuvimos que acudir a esa arrendadora, porque era la única que aceptaba depósitos en efectivo en lugar de los de tarjeta de crédito, y es que las empresas que son un poquito más serias, pues la requieren forzosamente. Yo les recomiendo que si vienen a Cozumel con la intención de moverse en automóvil rentado, busquen una agencia que les permita revisar el estado del automóvil antes de firmar cualquier contrato. También pregunten qué seguro es el que trae ya incluido en lo que están pagando, y si tienen que pagar algo extra por si llegan a tener algún accidente o lo llegan a chocar, pues puedan estar cubiertos y no tengan ningún imprevisto en el camino. Ahora otra cosa rarísima es que aquí en Cozumel te dicen, no necesitas usar el cinturón de seguridad, no chicos, siempre lo tienen que utilizar, pónganselo, estén en donde estén, es su seguridad. Chicos no nos vamos a desanimar por lo que pasó ayer con el carro, afortunadamente hoy en el desayuno nos encontramos con una amiga del canal que se llama Gilda, y ella nos refirió con una agencia de renta de autos que se llama Aguilar, les vamos a dejar toda la información en la descripción del video y en nuestro post en el blog, porque miren la diferencia entre la cafetera que habíamos rentado ayer, y este carrito completamente automático que Rosy ya revisó, está súper bien, ahora sí vamos a hacer todo lo que nos faltó ayer. Hoy vamos a conocer la Playa Palancar y el Parque Chancaná, nuestra primera parada va a ser el club de playa que queda frente al famoso arrecife. Ya llegamos a Playa Palancar, el acceso es público y gratuito, el estacionamiento no tiene costo, solamente lo que quieras dejar de propina, y aquí adentro hay tiendas y restaurantes para que la pases a tu gusto. Si vienes a Cozumel con poco presupuesto y solo te interesa disfrutar del mar, definitivamente la Playa Palancar es el lugar que te vamos a recomendar, también puedes llegar en taxi si no quieres rentar un auto, y en el club de playa puedes conseguir camastros y sombrillas, o si traes los tuyos te puedes instalar a un lado de los locales, aquí nadie te va a molestar y vas a poder disfrutar con toda la familia de un día soleado frente al mar. La siguiente parada es el Parque Natural Chancaná, queda a unos kilómetros al norte de Palancar, y es otra gran opción para quien busque un lugar más espectacular para pasar el día en Cozumel. En Palancar se nos hizo que ya había suficiente gente, así que decidimos movernos al Parque Natural Chancaná, aquí nos cobraron $414 pesos por persona, así que vamos a exprimirle lo más que podamos. Chancaná lo tiene todo, tirolesas, playas espectaculares, una laguna y también tiene una pequeña caleta especial para que disfruten sin peligro los niños más pequeños, Sinceramente la naturaleza fue muy generosa con esta parte de la costa, hay que poner nuestro granito de arena para conservar este lugar tan lindo. Si van a visitar este parque por favor traigan bloqueador biodegradable, para que se siga conservando así de bonito. Para cerrar con broche de oro el viaje a Cozumel, nos recomendaron comer en el Munibar, y llegar a la hora feliz para ver el atardecer, y celebrar con música en vivo y una buena comida, este viaje que tanto esperamos hacer y que no vamos a olvidar jamás. Sin duda alguna Cozumel es un verdadero paraíso, Viajefest te lo recomienda. Por estas tres noches en Cozumel nos gastamos entre los dos 14.596 pesos, incluyendo vuelo, hospedaje, actividades, alimentos y renta de auto, además recorrimos 157 kilómetros con 13 litros de gasolina, haciendo un gran total de 14.848 pesos. Consulta en nuestro blog la lista de precios, y los presupuestos alternativos que investigamos para ti en viajefest.com diagonal Cozumel. Esto es todo lo que logramos hacer en Cozumel durante tres días, y nuestra conclusión es que si ustedes vienen desde Playa del Carmen buscando un refugio del Sargazo, Cozumel es muy buena opción, y les sugerimos tomar el tour en lancha para conocer Palancar, Colombia y el cielo, y ya después pueden llegar aquí al centro y pasar una tarde increíble. O si escogen Cozumel como su destino, pueden rentar un auto y visitar un día a Punta Sur, y al día siguiente el Parque Natural de Chancanap, o si no también pueden hacer el recorrido completo de toda la isla. Chicos los esperamos en el próximo video, con una nueva guía completamente actualizada de Cancún, con más actividades, precios actualizados, y también muchas de las preguntas que diario nos hacen en nuestras redes sociales, así que suscríbanse al canal, denle like a este video para que más gente lo vea, y como siempre muchas gracias por seguir con nosotros, nos vemos en el camino.